amigos qué tal pues aquí tenemos una hp omniscient que no enciende el cliente no las no la trajo y pues lo que vamos a hacer es revisarla vamos a quitar todos los tornillos una vez que hemos quitado todos los tornillos pues empezamos a revisar voltajes puentes y demás para ver por qué no no opera generalmente estos equipos dejaban de funcionar porque el chip de vídeo este sufría de altas temperaturas y pues la soldadura tendría a dañarse va entonces vamos a quitar todo lo que cubre a nuestro equipo desde su hardware externo ya desconectamos y todo lo que sigue amigos no se despeguen del canal listo amigos pues ya tengo desarmada la computadora ya tengo aquí mi tarjeta madre el chip está aquí por debajo al que se daña este también puede hacerlo pero ocasionalmente bien físicamente se ve bien tenemos ya aquí el conector del voltaje procedemos a conectarlo vemos que si tenemos voltaje pero la máquina no enciende es lo que comenta el cliente vamos a ver si están llegando está llegando el voltaje correcto vamos a poner por aquí en la tierra luego es un poco difícil ahí poner la tierra pero ahí está pero vamos a ver cuánto tenemos ahí tenemos los 19.83 volts acá pues si está llegando aquí a la fuente principal los 19 19 volts y bien lo que voy a hacer ahorita es ir checando componentes de aquí de la primera fuente bien amigos ya la hicimos prender la máquina obviamente la pusimos aquí porque como vimos que nos mandaba error quitamos la memoria y nos mandaba error a la hora que prendía de vídeo pues ahora vamos a ver lo que hace la encendemos enciende el ventilador y vean no tenemos imagen esto nos indica que le tenemos que hacer este rebaling al procesador tenemos que bajar tenemos que bajar la gran porque siempre es mejor hacer un buen diagnóstico ya reemplazamos batería recetemos vídeos encendió la máquina ahora hay que darle hay que este me los muestro cómo se ve el chip hay que darle hay que hacerle rebaling al procesador ahí está el procesador no se lleva mucho tiempo lo único es que hay que hacerlo con a conciencia detalle a este le tenemos que lo tenemos que quitar y volver a poner porque alguna soldadora no está haciendo bien contacto y pues acompáñenme a esta odisea porque si es invertirle tiempo vamos para allá ya lo metimos en nuestra máquina de rebaling amigos listo para poder extraerlo lo sacamos lo limpiamos bien bonito ven aquí está están trabajando las rampas de temperatura una vez que lo extraemos lo limpiamos lo bonito bonito limpiamos la placa y volvemos a montar vean y lo voy a hacer en esta chulada que vean que yo pensé que no iba a funcionar pero sí esta soldadura este ya viene con el chip se la ponen los chinos la verdad es muy dura y en la máquina de rebaling para quitarla o con la pistola o con el cauter es un poco dura pero vean aquí en esta maquinita rápido calienta y no estás estresando con la pistola de calor el chip entonces ahorita este chip se va a ir a los lo voy a poner a los 210 para poder hacerle el revoleo y que las esferas bajen vean sin tanto humo y sin tanto estrés de chip ni nada ya estas ya volvieron a pegar ver no aún están aún están y las puedes mover y lo bueno de esto es que las puedes poner aquí si una se te movió más bien no creo que aquí se mueva porque como es una plancha es muy difícil que se mueva ya que no le estás aplicando calor pero bueno vamos a dejarnos de preámbulos y vamos a hacerlo con nuestro chip porque haremos otro video para eso y vamos a dejar hemos colocado ya el microprocesador amigos tengan en cuenta la muestra que está aquí miren el triangulito que marca aquí en la esquina más la escuadra esta blanca que marca aquí más remarcada que las otras esto es la posición del chip para que nosotros podamos ponerlo bueno ya que cuenten con máquina de revaling o si no cuentan los que lo hagan con pistola de calor porque he visto este varios videos que lo hacen con pistola de calor que ponen la pistola de calor hacia arriba y pues dejan trabajar el chip en un precalentador voy a subirlo un poquito para que nos deje ver y más o menos a los ciento a los doscientos diez grados ya debió de haber fundido ese procesador más bien la soldadura debe de fundir a esa a esa temperatura más o menos dejemos que que haga su trabajo y veamos los resultados amigos no olviden suscribirse al canal dale manita arriba y pues a darle amigos pues seguimos trabajando con la máquina ya le hicimos revaling pero al parecer el chip no sirve andamos a pedir uno es el mismo solamente que le vamos a dar un precalentado para que le vamos a dar este precalentado para que la soldadura al momento de que se funda en la máquina de revaling ya ya este haya sido trabajada y no le cueste mucho prácticamente fundir por así decirlo entonces no se despeguen del proceso amigos vamos a volver a quitar este poner el chip nuevo y vamos a ver los resultados bien amigos una vez que hemos cambiado el chip le pusimos pasta le colocamos un disipador procesador disipador ventilador memoria y vean aquí estaba el culpable y aquí el culpable de la imagen y bueno vamos a hacer la prueba conectamos aquí ya está el led de stand by y vamos a encender tenemos aquí omniscient va a encender y listo amigos vean hemos asistido a la reparación ahí está dando video pues bueno ya quedó ahí nuestra maquinita trabajando vamos a armarla completa suscríbanse denle manita arriba si les gustó el video nos vemos en una próxima emisión soy su amigo de infotronics y no olviden dejar su like y compartir por si les sirve este video a otras personas como con la reparación de las impresoras pues estoy a la orden igual si quieren alguna reparación está mi facebook de contacto en la descripción del video cuídense mucho les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video adiós ya por último pues hacemos la prueba del delay amigos vean ya la tenemos aquí funcionando la máquina recuerden que es una omniscient PC y ahí está nuestro canal pasta térmica ya vieron identifica las cuatro gomas que cubren los tornillos de la fuente del Xbox retire la sida y desatornille los cuatro tornillos listo amigos pues hemos asistido a la falla un saludo una vez más pues el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse pero pues nosotros ya nos vamos hemos asistido a la falla y ahí está vean trabajando y lista para entregarla al cliente cuídense mucho utiliza la espátula para abrir la fuente de alimentación con esta herramienta no maltratarás las cubiertas de la fuente de la fuente